El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross Creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta ¿Qué tal amigos? Un gusto, para mí Mire, paso una semana con este programa, con Daniel Conmigo, hace como 20 días que yo no estaba, ¿de acuerdo? Pero bueno, salimos de boxes y una vez más al pie del cañón Para inaugurar, conmemorar, festejar que este es el programa 505 Sí señor, y bueno, rapidísimo hoy Porque bueno, vamos a estar con un amigo paraguayo Vamos a hablar de un libro maravilloso Y por supuesto, vamos a hablar de la incidencia de los seguros en el tránsito De la siniestralidad con Gonzalo Massini De alguna manera, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la letra chica de la policía de seguro Porque en realidad son estas cosas que nunca leemos Pero a veces es bueno saberlo Gonzalo Massini, una eminencia, realmente vale la pena Sí señor, así que bueno, con una vista de láser ahora El señor Alparo les va a decir que de esta manera comienza el programa 505, pero la vista de láser se la debo a mi querido amigo el doctor Marcel Bouvier Consultante, oftalmólogo Que más de una vez le ha dicho a ustedes, qué sé yo Bueno, les digo, les conté ¿Qué quiere que les diga? Fui a regular mis lentes y me dijo Lente, operate Me operó los ojos una semana Así que con eso le digo todo Cero kilómetros Tal cual Cero kilómetros La verdad ¡Gracias! Bueno, mira Jorge, yo quiero decirte algo que naturalmente todo el mundo está hablando Está hablando de los radares Que los radares, que sí, que no Pero realmente lo que más me preocupa y que nos ocupa Jorge siempre Es hablar de la velocidad Que la velocidad determina la mayoría de los daños más graves en la sinestralidad Y no hay nada para discutir Entonces, hoy que se está hablando tanto de los radares Necesitamos saber también cuál es la opinión de los profesionales en materia de seguros ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque sabemos, tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades Y bueno, naturalmente que convocamos, como siempre lo hacemos, a Gonzalo Magasini A quien le damos la bienvenida, el abrazo grande a la distancia Porque hoy no lo tenemos acá en el estudio Pero sí, lo tenemos en su escritorio allá en la calle Boulevard España Así que, bienvenido Gonzalo, un gusto recibirte Bueno, gracias, gracias Como siempre, un gusto estar con ustedes Saludos Gonzalo, a la distancia, sí, un abrazo grande Hace mucho que no nos vemos, pero mirá que Esto no quiere decir que no nos veamos a la brevedad Eso es otro tema, ¿eh? Tal cual, ahí es un café Así que en cualquier momento, cuando me llames voy a tomarlo Está hecho, está pronto, está pronto, dale Está bien, bueno Gonzalo, estábamos hablando de este tema Va, estamos hablando, está todo el Uruguay hablando del tema de la velocidad y los radares ¿Qué compromiso tienen los asegurados y los no asegurados con el exceso de velocidad? A ver, lo que pasa es que acá, yo creo que el problema no viene con el exceso de velocidad o los radares o no radares Yo creo que tenemos que ser coherentes con las velocidades que se deben mantener No podés venir vos por la intervención a 110 y te encontrás que de repente te bajan a 60 o te bajan a 45 Creo que lo primero que hay que regularizar son las velocidades de acuerdo a la zona Uno tiene oportunidad de circular en otras partes del mundo Y vos ves que en todos lados está lleno de radares Y todos respetamos los radares El tema es que las velocidades son coherentes Acá lo que no tenemos es coherencia en las velocidades Entonces, yo creo que el problema más grande es ese ¿Y qué pasa? Vos venís por la interbanaria a 110, en la zona de 110 y te bajan a 60 Y a los 5 minutos te bajan a 45 Entonces, ahí es donde después, en la zona donde no hay radar Donde todos indirectamente tendemos a tratar de recuperar el tiempo perdido Y ahí es donde se, yo creo que es ahí donde se empiezan a originar la mayor parte de los inconvenientes O los excesos de velocidad, como vos decís, o los accidentes Si vos tenés coherencia y tenés velocidades continuas y constantes Creo que no habría problemas Un ejemplo claro, creo que lo tenemos en la Rambla de la Costa de Oro La Rambla de la Costa de Oro la habían llenado de rotondas En la cual tuvimos una cantidad de accidentes y accidentes gravísimos Pues sacaron todas las rotondas, pusieron una velocidad continua y constante Hay una cantidad de radares, porque hay una serie de radares Pero sin embargo, hoy te lleva menos tiempo ir por la Rambla de la Costa de Oro Desde ahí, bueno, desde la bifurcación que tenés en la Rambla Sí, desde el Puente Carrasco hasta el Pinar Desde el Puente Carrasco al Pinar, vas más rápido por ahí Si te querés ir para tomar la interbanaria, vas más rápido por ahí Que dando toda la vuelta por arriba Yo mirá, Gonzalo, yo te voy a decir una cosa Mirá, en realidad pienso que a veces el problema grande que nosotros tenemos es un combo general Porque es el desorden de circulación La falta de respeto por las velocidades Que la gente no sepa que andar entorpeciendo el tránsito es infracción ¿De acuerdo? Y que de repente a alguien la baja velocidad se lo cubre por la izquierda Y esto complica Y pongo como ejemplo esto Estaba escuchando hace poco tiempo Radio Carve Miguelito Nogueira, un colega y amigo Estaba diciendo que el advenimiento de los radares y el 75 en la ruta hasta Parque del Plata Saliendo de la radio y era las 6 y media de la mañana De acá me marca, demoro 52 minutos ¿Qué va a pasar en el verano cuando vengan los argentinos? Y yo me acuerdo, digo esto, ¿qué va a pasar? Si los argentinos se llenan de gente y siguen mandando por la izquierda En vez de demorarse una hora va a demorar cuatro ¿De acuerdo? Pero si todos van por la derecha como corresponde Y por la izquierda van los que van a 75 y respetan la velocidad En vez de 52 demorará 63 Pero no mucho más Y pongo como ejemplo, te digo, Finlandia El epicentro del rally de Finlandia Era un lugar que se llama Yomáscuila 280 kilómetros de Helsinki Vine, dejé 6 horas de margen por las dudas para no perder el avión Porque no tenía el tiempo calculado Y para hacer 280 kilómetros En algún lugar andaba 100 Y la mayoría eran 90 Demoré 3 horas y media ¿Qué me puede decir? ¿Que los finlandeses son mejores que nosotros? ¿O es simplemente que hay un orden? Están los radares como acá Las multas más duras que acá Pero simplemente es que va por la derecha Va por la derecha Que tiene que ir por la izquierda Para adelantar va por la izquierda Con la distancia, con la seguridad Con algo que se maneja distinto Son distintos, sí La formación cultural La formación de conductores Del respeto, del conocimiento De la percepción del riesgo No sé cuántas cosas más, Gonzalo Bueno, el tema ahí es Ahí tenemos una falta de control importante Yo creo que debería haber más motos De la policía caminera Controlando eso Y sancionando Porque todos somos hijos del rigor Entonces yo creo que A ver, sancionando No es que te pongan una multa de entrada Simplemente la primera vez Te hacen una observación A ver, yo hablo en un caso personal A mí hace muchos años atrás En el año 2007 A la Uruguaya En Estados Unidos Quise recuperar tiempo perdido Porque venía atrás de un ómnibus En un camino vecinal Y bueno, y aceleré más de lo debido Y en determinados momentos Me apareció una camioneta de sheriff Que no sé de dónde apareció Me pararon Y el hombre con todo respeto Me dijo Bueno, usted en zona de 45 millas Venía a 63 El máximo son 60 Lo tengo que pasar a la corte Claro, el tipo Después se me desfiguró la cara Y me vio que venía con la familia Y me dijo Vamos a hacer una cosa Yo le voy a hacer una observación A la tercera observación Sea cuando sea Usted pasa a la corte Y no lo salva a nadie Entonces me dio una hoja Tamaño A4 Donde figuraba hasta el color de ojos Y pelo que tenía Te puedo decir que eso fue en el 2007 Hasta el día de hoy Soy la madre de Teresa Calcuta Cuando manejo y respeto totalmente Las velocidades en Estados Unidos ¿Por qué? Porque sé que a la tercera observación Paso a la corte Entonces Yo creo que el problema acá es ese Quien va por la izquierda Nadie lo observa Nadie le dice nada Y se cree con todo derecho Que puede ir tomando mate O charlando por la izquierda Porque va más cómodo Entonces todos los demás Cometemos infracciones Los pasamos por la derecha Se arman los atolladeros Que se arman Y las colas que se arman Y hasta los choques en cadena Pero mirá Gonzalo Lo que tú decís Tenés razón Y lo que vos decís Yo pienso exactamente igual que vos Ahora ¿Qué pasa? Con el advenimiento del radar Salieron los inspectores de la calle En su gran mayoría Y no quiero equivocarme Y el radar controla la velocidad Los que hay en Uruguay No controlan velocidad de tramo Ni le dicen que viene hablando por celular Ni que dice Si viene con el cinturón puesto Si viene el cinturón ¿De acuerdo? Entonces controla simplemente eso No controla Si venís por En vez de utilizar un carril Utilizás un carril y medio Si venís por la izquierda Si venís por la derecha Y eso nos complica enormemente Toma ganado Por otra parte Reclamamos a la policía caminera Entonces claro El problema es entelarte Cuando pasan las cosas ¿Sabes cuántos son las policías camineras? Son 300 para todo el país ¿Y sabes una cosa? Los autos nuevos se los dieron hace poco Que son las camionetas que nosotros vemos Pero Dani mejor que nadie sabe Cuando iba a tratar de arreglar motos De motos que habían regalado Gobiernos españoles por ejemplo Y que venían Eran retazos de motos Y que había que arreglar Porque no había plata Para tener motos nuevas Entonces digo Esto es el Uruguay de hoy Es la realidad de todo Hoy día la caminera está mejor equipada Pero digo Son 300 para todo el país En un país de infractores De vocacionalmente infractores Que no lo puedes entender Digo Si es la percepción del riesgo Entonces Es muy difícil Tener razón Si ¿Cuál es la solución de esta historia? Pero en realidad La solución la tenemos Jorge Lo que pasa que Bueno Tiene que haber Un compromiso Tan importante del Estado Para cambiar esa realidad Porque si vos me decís ¿Cuál es la solución? Si tenemos 300 funcionarios En caminera Tenemos 38 motos 38 motos En todo el país O sea Nosotros necesitamos Naturalmente Aumentar la cantidad De funcionarios Que están relacionados Con la seguridad vial Sin duda Y si alguien me dice ¿Y cómo se sostiene El aumento De funcionarios En caminera? Y naturalmente Si somos todos infractores Tranquilos Se pagan solos Y sobra plata Sin duda ninguna Entonces Yo diría Que si uno se parara En la ruta 5 En la ruta 1 Se parara nomás No preciso ni caminar Y me quedo ahí Viendo los sobrepasos Con doble raya amarilla Ya me alcanza Jorge Pero bueno Pero bueno Lo que le decimos Dani Sabes que es Que no nos quedemos Cortitos de pensamiento Que el tipo de radares Que estamos instalando En Montevideo Que no son los radares De las Smart Cities De las ciudades inteligentes Donde cuenta toda una historia Que suple la velocidad Cumple como radar Y cumple como inspector Y controlador de tránsito En este momento El radar No está Y no deja Excluidos de la tarea De los inspectores Al contrario Deberían estar ahora Aún más todavía Para controlar Y suplir Lo que el radar No hace Para tratar de ordenar El tránsito Y mejorar En condiciones Porque realmente Esto es un combo Estamos solucionando Problemas De apuchitos Y bueno Ahí estamos Naturalmente Que son muchos A ver De cualquier manera Y Jorge Yo en eso Apoyo este tema Es un paso Que no había nada Hoy está No están Los inspectores Siguen siendo los mismos 300 O sea Son los 300 Más Felizmente Esos radares Pero Gonzalo No me quiero salir del tema Y todavía no me contestaste ¿Qué pasa Si yo vengo Con exceso de velocidad Y tengo Un accidente De tránsito Hago No sé Me salgo de la carretera Rompo todo mi auto ¿Qué pasa con el seguro? ¿El seguro me paga O no me paga? El seguro te paga El seguro paga El tema El tema Que vos tenés En un exceso de velocidad Es la parte penal A decir En la parte seguro A los efectos seguros Si vos venís Con un exceso de velocidad El seguro te va a pagar Salvo Salvo Las exclusiones Que hablamos siempre Que vengas alcoholizado Efectos de drogas De los pacientes Con más personas Dentro del vehículo Pero el seguro Normalmente te paga El problema ahí Después Lo vas a tener En forma penal Porque Es un agravante En una cantidad de casos Es un agravante Y más cuando hay Lesionados graves Bueno Es algún caso Por ejemplo Que te digo Que tengo Tengo hoy Ya lo hablamos Donde Vieron varios muertos Y bueno El tema Hoy está en la órbita Penal Por las muertes Pero no por el exceso De velocidad Del vehículo Ahora El negocio Del seguro Gonzalo ¿Es pagar O no pagar? Te pregunto ¿El seguro Va a buscar Y donde tú Seas culpable Y digamos El generador Del error ¿Hay razón Para que el seguro Pague cualquier cosa? Seguro paga El seguro paga Siempre que vos Estés en las condiciones Normales El seguro paga Siempre Ese es el error Conceptual que tenemos Es decir El seguro paga Siempre Mientras vos Estés dentro De las normativas De las Instituciones Correspondientes Es decir La intendencia El ministerio Es decir El organismo El organismo Si a ti te habilitó El auto está habilitado Y está en las condiciones Reglamentarias Para circular Y tenés la licencia Habitante El seguro paga Punto El resto es una infracción De tránsito El exceso de velocidad Es una infracción De tránsito Ahora Tú decías Con el alcohol El seguro no paga Ahora ¿Qué pasa? Yo no tengo seguro ¿De acuerdo? Una opción No tengo seguro Viene alguien Me choca Y el que me choca Viene alcoholizado ¿El seguro Paga o no paga? No, pero si no tenés seguro Yo no tengo seguro No tengo posibilidad De reclamar A la póliza De alguien Que viene alcoholizado No 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 porque el otro Está alcoholizado Es decir El tema El tema que hay ahí Con el En la única situación Que creo que ya lo hablamos Alguna vez Sí, sí Donde pagan Donde pagan Donde pagan con el alcoholizado Es Este Es con el tema El famoso Tema del SOA ¿Está? Para que se les Ya creo que lo Lo hablamos Hace una oportunidad Aquel Aquel hombre que venía Alcoholizado En un auto De una rentadora Chocó Chocó a una persona Que estaba parada Que tenía un seguro De terceros Robo incendio Le destruyó La camioneta Y el que venía Alcoholizado Se mató Entonces No cobró La alquiladora Del auto Porque el chofer Venía alcoholizado No cobró El pobre señor Que estaba parado En el cruce Esperando para cruzar Con su camionetita Que tenía terceros Robo incendio Porque quien lo chocó Venía alcoholizado Y la única persona Que cobró Fue la mamá Del alcoholizado Porque cobró El SOA Cobró los 35 mil dólares Entonces Esa fue la injusticia Y eso creo que Fue lo que hablamos La otra vez Con respecto A los choques Yo no tengo la culpa Estoy parado Me choca un borracho Me choca con un auto Pierde la alquiladora Porque no puede cobrar Pierdo yo Que tengo terceros Robo incendio Pero cobra la mamá Del alcoholizado Vos me estás diciendo Bien claro Que en el caso De que no exista La posibilidad De una espirometría En el momento Lo primero Que no se te puede ocurrir Es decir El señor venía borracho El señor venía alcoholizado Mejor Porque si no No cobrás un mango Es brava esta Bueno No lo dije Claro Para cobrar Te obligan Te obligan Te obligan a mentir No así El paro Está muy lindo Pero vamos a ir un cortecito Chiquito Chiquito Y ya volvemos Vale Chiquito Chiquito Gracias por ver el video. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross, creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Casco CMT, presenta el siguiente espacio. Seguimos viaje, Dani. Bueno, perfecto Gonzalo, te escuchamos perfectamente. Gonzalo, hace poquito tiempo hubo unas declaraciones en la prensa diciendo que el 50% aproximadamente de los motocicletas no tenía libreta. Ya lo sabíamos, no era ninguna sorpresa. Ahora, la sorpresa que me dejó boca abierta fue que el 50% de los automovilistas tampoco tiene libreta de conducir. Y bueno, te diría que el 50% de los autos que circulan tampoco tienen la patente al día, la mitad están embargados, tampoco tienen seguro. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá el primer problema que tenemos es un problema de fiscalización. No puede ser que vos veas coches circulando por las avenidas principales con chapas de matrícula de hace 20 años atrás. Coches que no están en buen estado de conservación. Entonces, ese auto está embargado, no tiene seguro. Y quien lo maneja tampoco le interesa nada, porque de repente es una persona que no tiene recursos o que lo compró por Facebook, por Marketplace, como nos han dicho acá. Acá vienen, acá han chocado, han venido clientes a pagar, a indemnizar a algún motociclista porque, bueno, tuvieron algún incidente menor y quieren resarcir al motociclista. Cuando vos le preguntás al repartidor que viene, dame la licencia, la libreta de la moto, porque le tenemos que pagar al dueño de la moto. Le dicen, ¿qué libreta? Yo la compré por Marketplace, yo la compré por Facebook, yo no tengo nada. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días. El otro día escuché a alguien vendiendo un auto, Gonzalo, y decía, el auto está muy bien, está flojito de papeles. ¿Qué me contás? Parece un chiste. Está flojito de papeles. ¿Qué estamos hablando? Es la inoperancia judicial. ¿A qué le, no sé, inoperancia, qué título le quiere poner a esto? A ver, Jorge, Jorge, no puede ser que vos tengas propaganda todos los días por la radio de determinadas automotoras que te dicen, compro autos embargados o en cualquier situación. Sí, sí, claro. Sí, 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 bueno. Tú sabes, tú sabes, Suquino, a Darío, hace 20 días atrás le robaron uno de los IDS. El autoamigo. El autoamigo. Sí, sí, él fue a jugar a la paleta, se lo robaron de la puerta del club. A los poquitos días lo llamó un señor de Fraiventos. Y le dices, mire, automotora Suquino, sí, bueno, lo estoy consultando porque, mire, yo compré un auto, así, 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 y lo único que tengo es el número de teléfono de la calcamonía que tiene pegada el auto. Entonces Darío le dice, bueno, pero un coche es de color gris, tiene un calco así, sí, bueno, es el coche que me robaron a mí. Y el hombre dice, sí, ¿sabe qué? Me extrañó porque yo lo compré ayer, lo pagué 200 mil pesos, me dieron acá el medio título firmado, una carta a poder, y cuando acabo de entrar a su CIBE a verificar si la patente estaba paga, me encuentro que la patente corresponde a un Mercedes-Benz del año 70. Y bueno, ahí Darío le dijo, bueno, vaya a la comisaría, entregue el coche, porque el coche se ha robado, lógicamente, si lo agarran, usted va a tener un problema. Bueno, el hombre fue, lo entregó, y ahora estamos haciendo los trámites con la compañía aseguradora para ir a recuperar el auto a Fraiventos. Pero quiere decir que un fulano compró en Fraiventos, pagó 200 mil pesos al contado de un auto con papeles que son de, es decir, 1 y 10 del año 2014, con papeles de un Mercedes-Benz del año 70. Ahora sí, es difícil de creer, no, no, en realidad, es difícil de creer que haya gente que compra así, ¿no? Mejor no, nunca ponen adjetivos de ningún tipo, digo, pero en realidad, comprar un auto... Está bien, pero yo, mirándolo desde otro lado, la lectura que tengo de lo que Gonzalo está contando, es que con una naturalidad se hizo todo, como que no se puede creer, ¿no? Y Gonzalo, ¿qué dice la, no sé si está bien dicho, la Cámara de Aseguradores, los profesionales? No, 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 no hay ningún reclamo ante la ley, ante lo que está pasando, porque los aseguradores, tú aseguras autos y cuando pasan estas cosas, te vas a encontrar con este tipo de acontecimientos que no se le puede cobrar, el cliente se enoja, ¿no hay un reclamo real sobre este tema? Lo que pasa es que nosotros venimos reclamando desde el año 95 que el Seguro de Responsabilidad Civil sea obligatorio. Nada más. Nada más que desde el año 95. Hemos tenido varias reuniones en el Parlamento y nos hemos encontrado con que más de una persona, de alguna de las comisiones, ha dicho, no, lo que pasa es que esto queda acá porque esto no genera votos. Es decir, esa ha sido la respuesta. Estoy hablando hace unos años, hace muchos años atrás. Permanentemente insistimos en que necesitamos que el Seguro sea de responsabilidad civil y obligatorio. El tema es que si no controlamos siquiera el SOA, que ya sabemos, ustedes saben lo que yo pienso del SOA, que solamente es un papel para hacer trámites. La gente llama para hacer el trámite de sacar la libreta de conducir o hacer el título de propiedad o sacar algún certificado. Para lo único que contratan el SOA. Entonces, no podemos tener vehículos circulando por las rutas si no tienen seguro de responsabilidad civil obligatorio. Brasil, que es un país bananero, bananero en el buen sentido, por favor, tú no podés pagar la patente del vehículo si no tenés el seguro al día. Entonces, hay unas camionetitas en la puerta de la municipalidad y si vos no tenés el seguro, vas a la camioneta, contratás un seguro de responsabilidad civil y recién ahí te dejan pagar la patente. Y vos pagas el seguro por año por adelantado. Y los extranjeros que vienen aquí, los diplomáticos que vienen aquí, se quedan asombrados cuando yo les digo que el seguro lo pagamos a los 30 días y que podemos pagarlo en 6 cuotas. Dicen, yo no puedo salir a circular si no tengo mi seguro de responsabilidad civil obligatorio pago. No entienden eso. Entonces, yo creo que el error parte en que no exigimos seguro de responsabilidad civil. Para hacerla más clara y hablar un idioma un poco más coloquial y un poco más que la gente entienda, yo creo que vos no tenés derecho a ninguno a ocasionarle daño a alguien y decir, ah, no tengo plata, no tengo seguro, no tengo nada. No, esta historia, así no puede ser. Realmente, parece hasta ridículo. Es lo que no entiende alguien. Porque cuando vos vas a la Argentina y te piden la boleta verde, la papeleta verde, si no tenés seguro con responsabilidad, va a estar tercero, lo que sea, no entras, no te dejas circular, ¿de acuerdo? Como debería ser todos los días acá. Tenés tu auto, tenés que tener una responsabilidad, algo para responder por lo que vos hagas salir al vehículo. El tema está claro, ¿eh? Igual. Jorge, vos no podés comprar, vos si vas a comprar un arma, vas a una armería, hasta que no tenés la habilitación para tener una tenencia y un arma, no te la venden, no te la entregan. Aquí vos vas a un supermercado y pagás con una tarjeta de crédito en 10 cuotas y salís con una moto sin empadronar, sin licencia de conducir, sin nada. Entonces, de la misma forma, vas a un automotor y salís con un auto, porque nadie te pide nada, a ti te lo venden. Entonces, por eso es que el 50% de los autos, de las motos, andan circulando sin seguro, sin licencia de conducir y sin nada. Porque nadie pide nada. Entonces... Claro, más allá que nadie pide nada, ojo, porque... O sea, el sistema no está funcionando, no es un tema de que nadie... Si nadie me pide, yo no voy a ir a reclamar. O sea, el sistema no está funcionando operativamente. Pero, Dani... Si yo hoy quiero... Yo vendo moto cero kilómetro, si yo primeramente no la aseguro, no se puede empadronar. ¿Verdad? O sea, si el sistema queda atado, no hay problema. El tema es que, lo que dice Gonzalo, el sistema no está atado. O sea, no podemos lograr vender un auto si no presentamos el seguro y ya está, y se acaba el problema. Los números de sinestralidad que nosotros tenemos, y seguirán siendo, porque nadie le pasa factura al gobierno de turno. Esto es la historia. No lo digo, no es de hoy. Y miremos para atrás la misma cosa. Nadie le pasa factura al gobierno de turno. Y seguimos viajes. Es como un impuesto que tenemos que pagar, que hay 400 y pico muertos por año y siga viajes. ¿Por qué? ¿Por qué me estás hablando de los votos? Yo en temas políticos yo no quiero entrar porque no tengo ni conocimiento, ni capacidad, ni para nada. Solamente me rechina que no se proceda y que realmente campe la injusticia como moneda corriente, moneda de funcionamiento. No puede ser, realmente. Gonzalo, la última y nos vamos. Tenemos un minuto nada más. Pero la gente se va de vacaciones. El viernes se está yendo. Bueno, ¿qué le decimos que lleve el boleto? Bueno, dice verde, pero ya no es más verde, ahora es blanco, ¿no? O sea, es... Bueno, no, en realidad, si va a salir del país, tiene que llevar la tarjeta verde. Pero digo... Sí, la tarjeta. Seguro a Mercosur, porque si no, no te dejan cruzar. Correcto. Si va a circular por las rutas nacionales, tiene que llevar el SOA, porque si te para policía caminera, le va a pedir el SOA. Y bueno, más que nada, yo te digo que cuidar la distancia entre vehículos, cuidar los choques en cadena, no puede ser... Es el único país donde todos los días tenemos infinitos choques en cadena. Es absurdo. Es absurdo. Todos los días vengo por la Rambla, todos los días te ves dos, tres, cuatro choques en cadena. Entonces, en este momento, y más como está la intravaliaria, y más como está el tema con los radares, que la gente se asusta y se pienta en el freno porque ve un radar, mantener la distancia, tener cuidado, tener cuidado en los famosos trencitos que se agarran. A mí se le agrego, Gonzalo, que cuando no tenemos el espacio y la distancia material, la tenemos que recuperar mirando más y mejor. Quiero decir, de repente, entre vidrios o lo que sea, pensando en un cuarto o quinto auto y ya adelante, que si en algún momento se prende la luz de freno de ahí para atrás, todos vamos a decir que es lo mismo. Entonces, hay que ir muy atento, muy atento, fundamentalmente, cuando se achica la distancia, más atento que nunca, porque si no pasa lo que tú decís. La realidad. Gonzalo Massini, muchas gracias. El abrazo enorme a la distancia. Naturalmente que todo lo que has dicho es material importante para todos, nuestra audiencia, que bueno, como siempre, cada día que apareces, aprendemos algo. Muchas gracias. Y bueno, lindas ocasiones. Por favor, a las órdenes, como siempre, nos estamos viendo. Un abrazo. Un saludo. El café ya está caliente. Chau, chau. Dale, llámame. Dale, chau. Chau, 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 chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los rodillos que pueden ser por municiones o por rodillos. Esto seguramente Federico como ingeniero lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero quiero que expliques un poco el nivel de calidad que hay para poder fabricar, tener una tecnología de muchísimo nivel. Sí, de los rodamientos, tenemos rodamientos internos del motor que generalmente son abiertos, rodamientos con sellos plásticos que se puede abrir y los rodamientos con sellos metálicos que son fijos. Y como usted comentó, tenemos rodamientos con balines y lo que son con rodillos que se dan con las pistas, ¿no? Que ya viene todo junto. Generalmente hay empresas que venden por separado. Los balines, los balines, los balines, los balines, las tapas, que hay que armar el rodamiento, colocar la grasa. Acá los rodamientos de Riffel ya vienen con la grasa necesaria. A veces yo pienso que cuando tenemos productos, en realidad el usuario, yo no sé si no es necesario hablar con un idioma mucho más básico y le digas al usuario, muchos, digo, ¿sabés lo que es un rodamiento? Porque es lo que te voy a decir. Porque nosotros estamos hablando, hicimos rodamientos, si hablás de él dice balines, nosotros hicimos la bolita, las municiones, ¿de acuerdo? El otro con rodillos, hay una diferencia para que se usa uno y otro. ¿Y vos estás seguro que no están entendiendo lo que estamos hablando? Sí, claro, naturalmente. Por eso quería explicar un poco y fundamentalmente por eso a veces esos usos del idioma que en distintas regiones le llamamos diferente, ¿no? Nosotros decimos las municiones. Bueno, reitero un poco lo que Jorge quería que se volviera a explicar, es que esos rodamientos son lo que nosotros decimos los rulemanes, ¿no? Que los rulemanes pueden ser de bolillas o pueden ser de rodillos, ¿no? Los más sofisticados hoy en materia, por ejemplo, en eje de dirección, son de rodillos cónicos, ¿no? O sea que llevo un cono con esos rodillitos que reitero, yo siempre me acuerdo y capaz que Federico me ayuda si ocurre lo mismo en la fábrica, me acuerdo que un querido amigo japonés me contaba, ingeniero de la Ford hace muchísimos años, había ido a una importante fábrica japonesa de rodamientos y entonces les empezaron a enseñar la fábrica, ellos eran los representantes de Ford, imagínense que era uno de sus clientes importantes para la fábrica. Cuando llegaron a la parte donde rectificaban las municiones, estaba cerrado y no se lo dejaron ver. Le dijeron, esto no se puede ver. Entonces decimos, un rodamiento, una bolillita, bueno, la tecnología que hay que tener para esa fabricación. Sí, tal cual. Hablando del tema del idioma, yo mencioné el rodamiento porque es más general. Más universal. Pero también lo llamamos, en Paraguay también lo llamamos rulemanes. Ah, bien, bien, bien. No, a veces, ¿sabés que yo a veces me pongo a pensar y digo, yo estoy vendiendo elementos de transmisión y entonces yo le puedo decir a alguien, mire, ustedes no saben ni lo que son rulemanes, ni por qué se gastan, ni por qué se rompen, ni por qué no se rompen, ¿de acuerdo? Yo le recomiendo este y usted me dirá después cuál es el mejor y por qué es bueno lo que yo le estoy diciendo, ¿de acuerdo? O sea, no es solamente que yo le diga, mirá, usa rifle, porque entonces la gente va a decir, uy, este no será un aviso lo que usted me está diciendo y nadie vende algo que diga, lleve esto que es una porquería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, la calidad del producto respalda nuestra opinión, sí, por supuesto, y fundamentalmente respalda al usuario. Este tema se gana con prestigio, se gana en el mercado, que es lo que Dani hace y nosotros repetimos, porque con la plena seguridad de que estamos hablando, yo particularmente, que no es mi tema el tema de la moto, ni mucho menos, Dani me convence por ser vendedor y su público usuario de que estamos hablando de un producto de calidad y que nuestra opinión no está en venta, está en venta la promoción de un producto que respalde nuestra opinión y trayectoria. Este tema es clarísimo, sí, ¿no? Jorge, lo decía Federico, ¿hice la cuenta más o menos 8.000 por día, Fede? ¿Está bien o estoy comiendo un error? 8.000 de transmisión por día. Imaginate si tendrá aceptación en el mundo un producto. Quiero que le hable de los aceros, Fede, que se usan para este tipo de productos. Bueno, nosotros trabajamos 100% con aceros 1.045. ¿El número 45 qué es? Es el porcentaje de carbono del cual está hecho este acero. ¿Por qué? Que sería 0.45%. ¿Por qué este número es el correcto? Si tiene menos carbono, el material va a ser blando, se va a deformar. Si tiene más carbono, el material ya es muy duro, entonces es frágil, se quiebra. Entonces, las fábricas montadoras, Honda, Yamaha, KTM, todas las fábricas a nivel mundial, ellos están fabricando con esa especificación. Nosotros como Riffel, como fábrica de repuestos, lo que hacemos es adecuarnos a las grandes montadoras y seguir su especificación. Fede, una cosa que cambió, que yo la verdad que lo aprendí contigo, era la fabricación de cadenas, que Riffel no fabricaba cadenas y ahora fabrica cadenas, inclusive cadenas con o-ring, ¿no? Con o-ring, sí. Las cadenas con o-ring, ¿qué es el o-ring? El o-ring es un sello de goma que está entre la chapa externa y la chapa interna que lo que hace es retener la lubricación que tiene cada eslabón y aparte evita un sonido de golpes de placa. Al retener la lubricación, la cadena dura mucho más y el primer estirado es recién a los 8.000 kilómetros. En cambio, en la cadena normal se estira generalmente el primer estirado ya a los 1.000, 1.200, 1.500 kilómetros. Me da la diferencia, ¿no, Jorge? No, por supuesto que da la diferencia. Estamos hablando de 5 veces menos. Y la diferencia está que entre esos dos o-ring, claro, como tiene autolubricación, no va a quedar seca. Entonces, eso hace que la transmisión dure mucho más y que el usuario que va a cambiar la transmisión está bueno que elija ese tipo de transmisión. Yo he hablado mucho con respecto al tema de la lubricación de la cadena con algún producto puntualmente y que eso naturalmente después pasa por el olvido o por la negligencia o lo que sea que también productos de esta categoría lo que hacen es solucionar antes de problemas por unos cuantos kilómetros que era menor. Sí, y no usar solventes para limpieza de esas cadenas, ¿no, Federico? Para esas cadenas totalmente prohibido usar solvente porque al tener una goma de retentor, que es como un sello, el solvente lo que hace es secar. Y entonces gastaste unos pesos más en la cadena y al usar solvente, la inversión la estropeaste. Federico, y la última y ya te liberamos, pero nos gustaría saber que además, por supuesto, de los rodamientos y de lo que hace Riffel, también hoy fabrica para montadoras, para motocicletas, para fábricas, ¿no? Sí, así mismo. Nosotros estamos fabricando para tres fábricas en Perú, Honda del Perú S.A. Ellos venden los repuestos con marca Jopeza. En Brasil, en la zona franca de Manaos, vendemos para White Tech, que es Yamaha, que es W-Tech, que es tecnología, y para Hump, que es Honda After Market Parts, que sería para que Honda venda de repuestos. Así que como repuestos originales. Como repuestos no. Como repuestos. Como garantía de calidad, ninguna marca de prestigio internacional usa porquería en su vehículo. El tema está claro. Es un agregado a lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien. Federico, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto. Nos parecía fundamental, porque habíamos perdido ese, bueno, esa oportunidad que tuvimos cuando estabas en Uruguay. Así que, bueno, gracias hoy a la tecnología y al Zoom, nos permitió conversar contigo. Y, por supuesto, no nos queda más que decir, Jorge, que en Uruguay lo representa de Celeste Sociedad Anónima, que fue quien invitó a Federico a compartir con todos nosotros, los distribuidores, este producto de altísima calidad, que naturalmente, como decía Jorge, lo recomendamos y lo recomendamos porque son productos que vale la pena cambiar, porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando de durabilidad y estamos hablando de lo más importante que tiene que tener un motociclista, que es confianza en el producto que coloca. Así que, Federico, te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes, señor Jorge Alfaro, señor Daniel, muchas gracias por la oportunidad y espero verlos pronto por el Uruguay. Amigo paraguayo, hasta pronto. Chau, adiós, adiós. ¡Gracias! Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross, creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¡Gracias! Les queremos contar que están pasando cosas realmente lindas en materia de educación, Jorge. Realmente me parecen que son una señal interesante a nivel nacional que hay como un cambio, ¿no? Sobre todo ese cambio que va dirigido específicamente a los jóvenes, a los niños. Me parece que es un cambio que va a ser trascendente. Tal vez porque uno dice, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las cosas, pero las cosas no pueden cambiar de un día para el otro. Al otro día uno puede decir, esto va a cambiar y mañana está todo solucionado, nadie más comenta infracciones, ni yo que no. Hay que ir educando, ¿no? Uno para hacer una carrera lleva muchos años para conseguir el título. Bueno, esto es parte de una formación que un día había que empezar. Y me parece que esto que vamos a decir ahora es simplemente un pequeño adelanto, porque el viernes que viene vamos a estar acompañando, hoy en este viernes vamos a estar acompañando a la Intendencia de San José, en el lanzamiento de un libro, de un libro súper, súper lindo, bien interesante, un libro dirigido específicamente a un público jóvenes, a los niños, a los que seguramente a Jorge le pasa lo mismo, cada vez que va a un asado a algún lado y dice, lo que habría que hacer es educar a los niños, ¿no, Jorge? ¿Cuántas veces te lo decís? Sin duda, me lo decís todos los días. Todos los días. Claro, lo que pasa, esto es lo que vos decís, Dani, ¿sabés qué reconfortante? Porque hay gente que está siguiendo con lo que hacemos nosotros y otros, ¿de acuerdo? Porque es una toma de conciencia, es la percepción de lo que está pasando y que hay que buscar soluciones y alguien se siente inspirado para hacer esto, que esto realmente es más difícil que hablar que lo que hacemos nosotros, mucho más difícil, ¿de acuerdo? Esto es un emprendimiento que realmente a mí me llama la atención, que me conmueve profundamente y que naturalmente merece todo nuestro respaldo y así lo va a tener en este ejemplar y en los que sigan, ¿no? Sin duda. Y Jorge, hoy no vamos a contar demasiado porque vamos a pedirle a los que se encargaron de hacer este desarrollo, a los que trabajaron, a los que realmente pusieron toda esa pasión, porque a veces cuando uno habla de la seguridad vial parece que hay dos o tres locos nomás, pero no, les puedo asegurar que hay mucha gente que está realmente comprometida de corazón con esto, que espera un futuro mejor, que tiene hijos, que tiene nietos, que dice vamos a dejarle algo mejor, tenemos que dejar una huella y realmente esto es fantástico. Yo creo que estos dos, bueno, está movida, voy a adelantar alguna cosa, Mauricio Marra y Oscar La Guarda fueron las personas encargadas de escribir este libro, que va a tener un montón de matices. No, yo le llamo la Intendencia de San José. No, 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 estoy hablando quién lo escribió, ahora, quién hizo la iniciativa, si al escritor no le decís haga esto, no funciona, o sea, se hizo, se estudió y lo que quería contar con eso es la cantidad de matices que tiene este libro, cómo fue estudiado, de qué manera, es realmente alucinante, no voy a adelantar más que lo que les estoy diciendo, lo vamos a hacer, vamos a hacer entrevistas. El tema es, nos movemos, Santino y Josefina. Santino y Josefina, la historia de dos chicos, que son estos dos chicos que están acá, que van a contar y van a, bueno, de alguna manera, trabajar de una forma fantástica en la educación del tránsito, así que bueno, este es un poco del adelanto, pero la sorpresa y lo lindo de esto, lo que decíamos con Jorge, es que eso de que hay que cambiar la realidad de los niños, está ocurriendo, está ocurriendo... Pero, sabés, una cosa, Dani, además de que veo esto, además del contenido, el material con que está hecho, esto es divino, esto realmente es como para armar una colección de esto, porque realmente es absolutamente presentable, más allá del contenido que para nosotros es de vital importancia, naturalmente, tampoco que de otra manera, por mejor y más lujoso que estuviera hecho, si el contenido no fuera, no estuviéramos de acuerdo, no estaría diciendo lo que estoy diciendo, esto realmente es una obra espectacular y merece el aplauso, el reconocimiento y el respaldo que nosotros le vamos a brindar de aquí en más y siempre. Absolutamente, el agradecimiento a Julio Pérez que me hizo llegar rápidamente el libro a mi oficina y que bueno, que hoy puedo empezar a compartirlo con ustedes, pero los pormenores seguramente, como les decía, lo tendrán el próximo viernes. Y bueno, y hablando de educación, y esto un poco se lo quería contar a ustedes y le quería contar a Jorge también. En los últimos meses he tenido, no sé cómo decirlo, el honor, la suerte, porque realmente me siento enormemente gratificado por la cantidad enorme de repartidores en motos que han llegado a la escuela. La suerte no, te corrijo. Sí. La suerte no. No. Hay una razón para ello, naturalmente. La dedicación, el profesionalismo, el conocimiento, lo que se hace realmente con un respaldo técnico que por demás destacable, conocido y aparte positivo con resultados que se miden a diario realmente. Y por eso es la razón de que Dani está recogiendo lo que ha sembrado mucho tiempo. Nada más. Bueno, yo te agradezco mucho, Jorge, pero de todas maneras me siento honrado. Me siento honrado de tener la suerte de participar y de, bueno, de alguna manera influir en la educación vial de las personas que van a los cursos de repartidores. Pero básicamente lo que quería contar y expresarles a ustedes era el especial clima que se está viviendo en la escuela. Un clima, ¿por qué digo un clima? Porque a veces cuando uno habla de repartidores en cualquier lado, lo primero que le van a decir es andan por la vereda, se portan mal, hacen un desastre, andan sin luces. Y la realidad, la realidad que yo he vivido, sobre todo en este año, que ha sido muy intensa la cantidad de alumnos que han venido a capacitarse, he sentido una energía positiva extraordinaria. Gente que se está buscando una forma de encontrar para poder sobrevivir, para poder vivir. Estamos hablando de mucha cantidad de inmigrantes que llegan. Ayer tuvimos un médico, Jorge, tuvimos, como dicen ellos, un notario. O sea, gente que viene con una capacidad, con una formación universitaria de primer nivel. ¿Y sabés qué tiene que hacer? Salir a repartir en moto, Jorge. Entonces, yo creo que merece absolutamente todo nuestro respeto, porque lo que hacen los trabajadores en moto es realmente alucinante. Uno dice, ¿por qué tienen los mayores índices de sinestralidad? Es muy fácil, señores. Lo que yo siempre les digo, lo que yo ando en moto en un mes, perdón, en un año, ellos lo hacen en un mes. O sea, andan muchísimo en moto. Y si yo veo que miro para afuera, Jorge, y veo que está lloviendo, o está húmedo, o está, no salgo en moto. Si me duele la cabeza, no salgo en moto. Si no tengo un buen día, no salgo en moto. Ellos salen con lluvia, con sol, con niebla, con lo que sea, van a salir en moto. Y no van a trabajar 5 horas, van a trabajar 12, 13, 14 horas. Yo quiero agregar algo. Es más de una oportunidad, me habrán oído decir, que naturalmente, por trabajar por una propina, por una comisión o lo que sea, se cometen infracciones, por velocidad, por andar en contramano, por arriba en la variedad, de cualquier manera y todo. Pero siempre me olvido decir, ¿sabés qué cosa? Que poder llevar el jornal y llevar la comida a sus hijos en su casa, hay que estar vivo. Eso es lo primero de todas las cosas que tenemos que considerar. Por eso, Dani, es el respaldo de la tarea, que tiene un contenido social, por lo más importante, más allá de la conducción de la moto en sí, es la toma de conciencia, la percepción del riesgo y lo que hay que progresar para decir, señores, esto no es nuestra fuente de ingresos, nuestra manera de vivir y la tenemos que cuidar. Sí, y aclaro algo, es una forma transitoria, Jorge, nadie se quiere quedar trabajando como repartidor. Es una forma transitoria de solucionar un tema, como vos decías, de supervivencia. No digo de supervivencia con eso. Y bueno, de esta manera le vamos a dejar un pedacito que hoy Diego nos acompañó un ratito en la escuela con algunas imágenes de esto que realmente, repito, toda esa cultura que hay sobre el repartidor no tiene nada que ver con la realidad. Son gente realmente maravillosa, a quien les abrazo, le mando un abrazo enorme y como siempre. Por supuesto que siempre hay alguno que es medio bandido y que está... Pero ese, ¿sabes una cosa, Jorge? Ese no va a la escuela. Ese seguro que no va a la escuela. El que va a la escuela es porque realmente tiene la intención de mejorar como ser humano, mejorar en la movilidad y no hacer ninguna macana porque lo único que desea es llegar a su casa. Hoy fue una parejita que llevó a su hijito porque no tenía con quién dejarlo, Jorge. Pero, ¿sabes una cosa? Fueron a la escuela, fueron a aprender, fueron a buscar cualquier información que les resultara buena. Para ellos y, fundamentalmente, para la vida de sus hijos. Así que, Jorjito, nos despedimos. Dejamos estas imágenes como cierre del programa. Le mandamos un saludo a Sukino Motors. A un saludo masín y no le vamos a mandar nada porque ya lo tuvimos acá. No vamos a decir nada. Pero sí a Sukino Motors, que, por supuesto, como siempre, con el mejor taller mecánico, venta de, ¿cómo se llama?, de automóviles, chapa, pintura, lo que necesite 70 años de experiencia, lo garantizan Sukino Motors. Y además, amigos, a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en un programa más. Seguimos al frente con más voluntad, cada vez con más fuerza, con más convencimiento porque recibimos a diario el retorno, el aliento de muchísima gente. Llegamos a todo el país y no hay poca cosa. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Airobag. ¿Importa y representa para el Mercosur? Cedimo. www.cedimo.com 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 www.cedimo.com